Bueno, yo creo que hay que traer... Se le ha dado oportunidad a los nacionales y no hemos tenido resultados. También, diremos, de igual manera con los extranjeros, pero me inclino por una persona con experiencia y que, bueno, sepa hacer bien las cosas, ¿no? Que sepa trabajar desde abajo, porque eso es lo que necesitamos. ¿Bolillo Gómez o Acosta, en todo caso? Me reservo el derecho de vertir una opinión. Eso es tema, yo creo, del comité ejecutivo y yo respeto cuál es la decisión que tomen ellos, pero espero que lo hagan con mucho tino para el beneficio del fútbol nacional.